Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Miniceta Channel, hoy tenemos un programa un poco diferente porque de entrada ya no hay agenda, no tenemos ningún evento programado para este fin de semana próximo RC que nos hayan hecho llegar, con lo cual pues los que hay activos en nuestro calendario serán para semanas próximas, creo que hay una prueba de TT, hay una prueba de Miniceta, la cuarta de Interclubs, que ya las iremos anunciando cuando toque. Por lo tanto hoy vamos a hacer un programa diferente, aprovecharemos para hacer reportajes de eventos que se han hecho y que nos habéis hecho llegar. Antes de eso pero quería comentaros que algunos de vosotros ya nos habéis contactado para el sistema a raíz del vídeo que hicimos anterior en el que os presentamos el unboxing del sistema FPV, el First Person View, la visión de primera persona, la cámara onboard para los Miniceta o para los Kyosho Drone Racer. Los que ya nos pedíais que si podemos enseñar cómo se monta dentro de un Miniceta o alguno nos ha dicho a ver cómo se ve la imagen, bueno pues hasta que no lo volvamos a tener aquí porque la verdad es que las unidades que llegaron se han comercializado y ahora mismo vuelve a ver sin stock, volveremos a tenerlo en breve, pues no os podemos hacer la demo pero si queréis más información sí que podéis ver lo que es el artículo que hemos publicado en nuestra web en el que ahí ya os damos algunos ejemplos con imágenes de cómo queda montado dentro de una carrocería de Miniceta, dónde se ubica en el dron, ahí lo veréis muy rápido, o sea que os recomiendo que le echéis un vistazo a ese artículo que se lee muy rápido, que tiene muchas fotos, donde os dará mucha idea de dónde ubicarlo incluso en otros coches que ya no son de la familia Miniceta, coches de escala 1.10, más bien de recreo, pero que bueno, que podéis utilizar pues para perseguir al gato o al perro o para grabar imágenes desde dentro del coche en un entorno, bueno pues que no sea de alta competición, por supuesto. Dicho esto sobre el sistema FPV de cámara on board, vamos a por el segundo apartado de nuestro programa de hoy. Se trata de la primera convivencia que han montado la gente de Sevilla Miniceta o de Miniceta Sevilla, el club que hay en Sevilla destinado a la práctica del Miniceta y es el más activo que hay en la zona. En este club, aparte de carreras, pues han organizado esta vez la primera convivencia de Minicetas, no es una convivencia religiosa precisamente, y os dimos información de ello en la descripción del vídeo anterior, porque la información y la apertura de inscripciones para este evento no llegaron a tiempo cuando cerramos el programa anterior y lo publicamos, pues bueno, os lo dejamos en la descripción. La verdad es que por lo que nos comentan estuvo muy bien, porque en esta convivencia lo que se buscaba era reunir viejas glorias del Miniceta, como ya estáis viendo las sonrisas en la cara de todos los participantes, y gente nueva del Miniceta, gente actual, muchos niños, muchos menores que estaban pues con sus padres probando el Miniceta en circuito y bueno, pues un ambiente festivo, ya sabéis que la carrera es lo de menos, pero se organiza una carrera pues light, con sus mangas, etcétera, pero sin ninguna pretensión de competición heavy, al contrario, pasar un buen tiempo, desempolvar las máquinas por parte de todas aquellas leyendas del Miniceta de hace años, que a lo mejor pues bueno, pues no lo han vuelto a practicar y tenían una muy buena oportunidad para compartir con amigos, conocer gente nueva y conocer novedades y explicar sus batallitas. Nos gustó mucho la idea, aquí nosotros la llamamos pachangas, es lo que montamos, lo que organiza la gente de Orient Express y a la que nosotros nos sumamos cada vez que podemos y también nos gustaría sumarnos a esta, o sea que si esta iniciativa tiene continuidad y vosotros lo seguís montando, pues estaría muy bien pensado con tiempo organizar una convivencia de estas en la que nos pudiéramos desplazar pues viejas glorias, más glorias que viejas, ya lo veis, pero viejas glorias del Miniceta de todos los puntos de España y pasar pues un sábado de carreras o un domingo de carreras divertido y compartiendo batallitas que seguro que hay 200.000 millones de batallitas pasadas. Y también pues conocer las tendencias actuales del Miniceta, ver los pilotos actuales, ver preparaciones y máquinas actuales porque la cosa se ha disparado, ya lo sabéis los que estáis metidos en Miniceta y poco tiene que ver con lo que utilizábamos antes para correr. Pero a lo mejor pues nos sorprenderíamos todos, ¿no? Algunas viejas glorias desconectadas alucinarían con los coches actuales, con los chasis BZ o los GLA y GLR y en cambio, o los SZ, ¿eh? No me cierro ninguno. Y en cambio algunos de los pilotos actuales alucinarían con lo que se podía hacer con máquinas que a lo mejor pues como el MR01 no tenían ni freno, era marcha adelante y marcha atrás, pero que ya los utilizábamos para competir o como los Miniceta WD, que ya sabéis que aquí en la zona de Cataluña hay alguno compitiendo, modificado pero compitiendo, y que en su día también lo utilizábamos para competir justo cuando salió, cuando iba todo de plástico, pues también se utilizaba para hacer carreras. Bien, espero que os haya gustado este mini-reportaje. Agradecemos muchísimo a Kiko del Club de Miniceta Sevilla para que, que es quien nos ha facilitado estas imágenes, pues la atención que ha tenido y le invitamos a que siga organizando eventos como estos y a ver pues si nos podemos poner de acuerdo algún día y juntarnos pilotos que vengamos de aquí y que arrastremos también pilotos noveles o pilotos actuales que, bueno, pues les gusta también salir a correr a diferentes circuitos. A ver si podemos organizar algún tipo de evento de estos. Dicho esto, os dejo con el siguiente bloque en nuestro programa. Lo va a presentar nuestro hombre del tiempo, nuestro meteorólogo. Os dejo con Uri, que nos va a dar la previsión para los próximos fines de semana. Ya veis que no falla ni uno. Hola, ¿qué tal? Bien, la previsión para esta semana seguirá la rutina de estos días. El anticiclón de las Azores se va a mover un poco más al... Ah, no, no era por esto, David. Ah, vale, para el tema de short course. Vale, vale, bien, es otra historia. Entonces, bueno, como os ha dicho David, estamos sacando un máster en meteorología y este fin de semana pudimos realizar finalmente la carrera de la USC Series en Montjuic, en Raksa. Después de haberle tenido que suspender una vez por lluvia, como os digo, nos estamos sacando un máster en meteorología y siguiendo nuestro protocolo de lluvia, el jueves, ya viendo las previsiones, pudimos avisar a la gente de que sí se iba a realizar la carrera porque todas las probabilidades de lluvia eran muy bajas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todas nuestras fuentes, que queda muy profesional decir esto, apuntaban a que allí, en lo que es la zona de Barcelona-Montjuic, pues no iba a llover, así que tiramos para adelante. Y finalmente nos respetó, así que un acierto más para nosotros. Bien, vamos al caso. El sábado por la mañana tarde, durante todo el día, hubo entrenos libres. Todos los periodos que vinieron a la carrera estuvieron ahí entrenando, algunos por la mañana, algunos por la tarde, probando cosillas, probando el grip. Ya sabemos que Montjuic tiene un grip más bajo que el que tiene Valle Alta, que es la carrera que nos precede, que es de donde veníamos, así que el setup era un poco diferente y había que adaptar un poco todo el coche. Bueno, el domingo, como siempre, empezamos por la mañana con la reunión de pilotos. En esta ocasión, sobre todo era por el tema de la gente nueva, teníamos en este caso, creo que eran dos pilotos nuevos, era Fran en 4x4 y Sergio La Cuesta en 4x2. Ambos ya venían de otras categorías, alguno ya un poco leyenda, como La Cuesta. Pero sí que es importante en las carreras refrescar un poco la normativa que nosotros usamos, aunque ellos saben más o menos de qué va, pero que vean cómo medimos aquí el tema de los alcances, marshals, etcétera. Todo el funcionamiento de las USC series. Obviamente, pues al principio de la reunión dimos las gracias a los patrocinadores de este campeonato, que obviamente volveremos a repetir, que son TRP, Droguería Carmen, Orient Express Modelismo y Saric Modelismo. Estos cuatro patrocinadores que están presentes en todo el campeonato, pues una vez más trajeron detalles para los participantes y obsequios. Así que agradecerles desde aquí una vez más el apoyo al campeonato y ya os digo que en la reunión hicimos hincapié también en ello y en la normativa general que ya venimos usando ya hace unos años. Algunas preguntas de algunos de los pilotos, obviamente, el tema de recoger coches, alcances, tiempos entre mangas al ser un solo grupo, porque al ser 12 y nueve, pues lo hicimos todo en un grupo. Montjuic, al ser un circuito de 1.8, pues permite mucha, una parrilla muy amplia, pues se puede dilatar bastante los coches en la pista. Sí que es verdad que hicimos el circuito corto, el circuito que hacen en 1.10, cuando vienen los buggeys a correr acortan un poquitín el trazado. La parte izquierda del trazado donde hay una parábola muy larga y el coche está muy lejos, pues esa parte la evitan y nosotros hicimos lo mismo y funcionó muy bien porque además era un poco más ratonero, pero más parecido a lo que solemos correr nosotros. A partir de aquí ya empezamos las mangas, Galisteo que nos hacía de cronometrador una vez más, hizo todo el timing de las mangas y las finales, dejando tiempo para regar, para cambiar de baterías, etcétera, etcétera. Obviamente es un ritmo un poco más alto de lo que hay algunos que están acostumbrados, pero intentamos dejar el tiempo suficiente para que de tiempo para todo, ¿vale? ¿Qué más? Qualys, 3 Qualys por categoría, de 6 minutos, como siempre, cuenta la mejor por vueltas, no por posición, y luego ya finales que hacemos exactamente igual, 3 finales, cuentan las 2 mejores en este caso, y ahí sí va por posición, ¿vale? Eso estándar. Ya en las Qualys se vio, en 4x2 empezaremos, ya se vio un ritmo muy alto por parte de los 3-4 primeros pilotos, muy igualado todo. La verdad es que si no recuerdo mal, del primero al quinto estaban todos en las mismas vueltas y separados por unos 20 segundos el primero y el último, o sea que bastante igualdad. Y también de la media tabla para abajo estaban muy igualaditos ya con una vuelta menos, pero también todos muy cerquita. Al final la Polo me la llevé yo, Alberto salió segundo, si no recuerdo mal, y Ricky tercero. Teníamos un tal Moret por ahí que salía cuarto, creo que es su posición natural, pero bueno, ahí estaba. Enric Centellas que volvió una vez más siendo papá, así que tenía su estreno como papi en la carrera, y algunos más, ya un poco, ya más habituales, ¿no? Pues Patri, Jordi y demás. Sergio, Sergio Lacuesta, que ya os digo que se iniciaba y también se juntó con nosotros. Ahora que he nombrado a Patri, Patri corría en el 4x2, aún siendo Junior. En esta ocasión estaba solo ella, corriente le va a ganar 4x2, y obviamente ganó la Junior, que eso es importante, pero bueno, corrió con nosotros, lo hizo muy bien, y no sé yo, Patri, si este año vas a tener que pensarte el pasar a los grandes, porque a tu padre le das mucha cera, y eso es importante, y yo creo que tendrías que darle ya, pero en su categoría, para que sea ya un golpe aún más duro, ¿vale? Así que plantéatelo. En 4x4, Chiqui, que volvía al ruedo más fuerte que nunca, y puso un ritmo brutal, se puso líder prácticamente desde el primer momento, Adri muy cerquita, Adri muy agresivo como siempre, un pilotaje espectacular, Chiqui más parecido a un 4x2, más por el sitio, recortando metros, pero bueno, muy juntitos los dos, y al final Chiqui se llevó el gato al agua, y se llevó la pole. Adri estaba segundo, los demás, Marc, Canel, que hizo una carrera muy buena además, Toni, que también hizo una carrera muy buena, unos qualis muy buenas además también, ambos clasificando muy cerquita de la cabeza de carrera, Mateo, Miguel, etc., todos los demás muy bien, Mauricio, que también pudo venir a esta, nos encanta verle como siempre en pista, bueno, ya os digo, los habituales de siempre en 4x4, los primeros 4 o 5 muy cerquita, los otros un pelín más descolgados, pero también con sus propias batallas, y sobre todo, que nos gustó muchísimo, ya os adelanto, tanto en qualis como en finales, todo muy limpio, mucha limpieza por parte de tanto los 4x2 como los 4x4, ya sabemos que en 4x4 es más difícil, el coche lleva muchas más inercias, es más difícil controlarlo, y así todo, nos gustó muchísimo, que todo el mundo condujo muy muy limpio, así que, felicitarles a todos por ello. Vamos para las finales, en 4x2, yo gané las dos primeras finales y me las llevé, así que, victoria para el Carapala, es verdad que Chusto no pudo venir en esta ocasión, seguro que habría estado metido en el ajo y nos lo habría puesto difícil a mí o a Alberto y a los demás, pero bueno, no pudo ser. En la siguiente seguro que estará dando por saco. Alberto se llevó el segundo cajón, que lo hizo muy bien, tuvimos una pelea muy bonita además en la tercera final, y al final, de hecho se la llevó él en la tercera final, así que felicitarle también que lo hizo muy bien y seguro que esto le da alas para la siguiente carrera. Y sobre todo mencionar la tercera posición, que fue para Ricky, que este año no había podido venir a primera, vino a la segunda, vino con su PR nuevo, vino con su emisora nueva, vino con ánimos renovados, e hizo una carrera espectacular y consiguió el tercer cajón del podio peleando muy duro, tanto con Alberto, que es el que estaba en segunda posición, como con los que vinieron detrás, que en este caso fueron Moret, Raúl, Centellas, etcétera. El orden no sé exactamente si este creo que fue Moret, Centellas, Raúl, si no recuerdo mal, pero bueno, esos tres estaban batiendo el cobre bastante duro, así que podía quedar cualquiera uno delante del otro. Como os digo, Patrick, a la junior, no hay más, quedó en la general, si no creo mal, el 10 o el 9, casi casi delante de su padre, que eso es muy importante, y estar ahí otra vez, dándolo todo. 4x4, batalla muy cerrada entre Chiqui y Adri, Chiqui consiguió llevarse las dos finales, porque en las dos primeras finales, porque Adri cuando iba líder de la segunda final tuvo un problema mecánico, se compil, se quedó sin tracción delantera a un minuto y medio al final, y pese a que terminó segundo, consiguió terminar esa manga, Chiqui le adelantó y se llevó las dos primeras, así que ya tenía la carrera en el bolsillo, y en la tercera final también volvió a tener un pique brutal, Adri haciendo unos saltos, como hace siempre, espectaculares, también unas hostias espectaculares, porque ya no se jugaban nada, iban muy fuerte, y bueno, fue muy espectacular y lo pasaron genial, ellos pilotando y nosotros viéndolo. Así que nada, ya os digo, así fue la carrera de Montjuic, lo pasamos genial, la gente de Montjuic nos trató perfecto, ese bar, ese bar que tienen ahí, que le sacamos un partido brutal, ya os digo, nos encanta, nos encanta ir a Montjuic. Ellos nos hicieron llegar pues también su, nos enhorabuena por la carrera, les encanta tenernos allí y a nosotros estar con ellos. Siguiente carrera es en AMSA, veremos si asfalto-tierra, porque la tierra está en obras y tal, veremos a ver qué, igual tenemos que hacer un change y hacer la de asfalto, en unos días lo sabremos, y esperamos que muy prontito llegue esta carrera para volver a la pista y volver a soltar toda la adrenalina que tenemos allí. Bueno, durante el vídeo ya habéis ido viendo pues imágenes de lo que fue la carrera, ahora os pondremos un poco pues los greatest hits de lo que fue la carrera con musiquita y todo, sobre todo son imágenes que hizo David Moret, también las que hizo Aitor y su chica, que también estuvieron ahí grabando, y algunas de Adri. Al final del vídeo veréis unas imágenes muy muy guapas que hicimos con Adri, que nos grabó con el dron dando vueltas ya al circuito grande de Montjuic, mientras nos perseguía con el dron y nos grababa, esperemos que os gusten porque son espectaculares, ya veréis. Así que nada, bueno, veremos si os gusta, ¿vale? Y así, si os gusta, pues le dais a me gusta a este vídeo, lo compartís en vuestras redes sociales si queréis perder unos cuantos coleguillas, y enviarnos vuestros comentarios al final de este vídeo, aquí por la parte de abajo, lo ponéis ahí, y cualquier cosita nos la vais preguntando. Nos vemos en siguientes vídeos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.